Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más. Mira, me echamos en la porta. Chapinas Trabajadoras, sinceramente, pues, mandandole gracias por un día más, nos lo ha regalado, por haberme permitido ir lejos y me besarme en paz y bendición. Le agradezco mucho a Dios esa oportunidad que me dio de ir a hacer un mandado muy lejos y venir bendecida a ustedes. Y que Dios bendiga con uno de ustedes que nos miran a través del canal de YouTube de Chapinas Trabajadoras. Yo quería con ustedes, igual bienvenido a los nuevos usuarios que están suscribiendo a mi canal. Saludos de todo corazón por estarse suscribiendo. Gracias por estar conmigo. A los que me son, les encanta verme. Muchas, muchas gracias. Y saludos para todos los que nos le quieran. A ustedes, bien, hasta ahora, pues, queremos darle gracias a Dios primeramente y al canal de Carlitos Chapin de Té, que ha confiado en mi persona y me ha comprado víveres. Y vamos a dejar un canal hasta una persona del cual ustedes van a ver ese próximo video en el canal de él, van a ustedes. Entonces, pues, estamos armando aquí ahorita, pues, lo que él dijo, que eran 200 quetzales. Yo quiero que ustedes sean testigos de lo que va a llevar la canasta. Una canasta la voy a echar. Aquí está, mire, ve. Y yo se lo voy a dar a la señora. Bueno, está aquí el total. Vamos a poner aquí el total. Salió 199. 79, 75. Una choca hace falta para los 200. ¿También logran ahí enfocar? Dos masecas, dos litros de aceite, cuatro azúcar. Yo voy a, quiero que miren el papel y voy a ir echando todo eso que dice aquí. Yo lo voy a ir leyendo. Lo primero son dos masecas. Aquí está. Segundo, dos litros de aceite. Aquí está. Cuatro de azúcar. Una, dos, tres, cuatro. Mariana, la pegue a trabajar en la tele, ¿por qué? Cuatro de frijol. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro de arroz. Una, dos, tres, cuatro libras. Dos sopas normal. Son estas sopitas, mire, para hacer caldito de gallina. Dos libras de sal. El paquete de papel. Dos de jabón, que eso me voy a echar en una bolsa. No le he echado en una bolsa. Dos rinza. Un jabón para lavar trastes. Y seis cloros. Y diez bolsas de café. Le vamos a llevar café a la señora. Aquí hay cuatro, cinco de aquí. Y cinco bolsas de aquí. Es café de sal. Entonces va a llevar diez bolsas de café. Va a llevar una bolsa de consomé. Este y de último vamos a llevar medio cartón de huevo. Miren, aquí está el medio cartón de huevo. Está uno veinticinco el huevo, ¿verdad? Porque es de huevo grande, no de pequeño. En total, aquí está, yo sé si, no sé si, no. Aquí está todo, miren, consomé, huevos, café, cloro, jabón de lavar trastes, rinzo, jabón de ropa, paquete de papel, sal, sopanor, arroz, frijol, azúcar, todo eso. Miren, aquí están los precios. Miren, entienda la bendición. Entonces veinticinco centavos quedan nada más de los doscientos, ¿va? Yo le voy a echar un dulce para que no diga ya que me voy a agarrar algo a ustedes y que Dios bendiga aquí a la suscriptora que ese dinero pues lo donó una suscriptora para el canal de Carlitos Chapin GT y pues él se lo va a donar a la persona, a la señora que es necesitada. Y yo le agradezco la confianza y a esta suscriptora que ha donado para el canal de Carlitos Chapin, Carlitos en Musa, perdón, Carlitos en Musa. Así que amigos, pues los invito a que se suscriban a este canal y aquí están, como les digo, esas cosas pues se van a meter a una bolsa. Esto pues igual se va a meter a una bolsita, así quedó pues la canasta. Aquí hay doscientos que sale de Vir, ustedes pueden ver, doscientos lleva a la canasta. Espero que esta persona pues le dé buena utilidad y que Dios bendiga va a la suscriptora que donó este canal de Carlitos en Musa. Así que muchas gracias Carlitos por esta confianza, que Dios me lo bendiga. Y sigamos adelante en nuestro canal, aunque sea cayendo y levantando, pero sigamos adelante. Así ustedes van a ver en el canal de él la entrega de estos víveres. Y muchas bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho. Un fuerte abrazo a la distancia, así los deja pues Laura Lara de Chapinas Trabajar. Adiós amigos. Adiós.